Justo, mire, se reunió, lo había adelantado y se confirmó que la reunión, este acuerdo ya de PRI-PAN y PRD para presentarse unidos en alianza para las elecciones en el Estado de México y Coahuila en junio de este año, pero también en un frente para las presidenciales de 2024 y para el gobierno de la Ciudad de México también en el 2024. El acuerdo pasa porque los candidatos a los estados de México y Coahuila sean del PRI, que tiene mayor presencia, y los candidatos para la presidencia y el gobierno de la Ciudad de México sean del PAN. Santiago, gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias por la invitación. A ver, sí va a durar este acuerdo porque luego ya ves quién está ahí, a este Alejandro Moreno, que es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice la otra, y cambian de opinión. ¿Por qué? Pues porque está muy claro que los dirigentes de los partidos políticos, Santiago, tienen una prioridad, sus intereses personales y políticos. Mira, yo creo que lo importante de esta alianza es que los intereses justamente se conciliaron y se alinearon. ¿Por qué? Porque al PRI le conviene mucho la alianza en el Estado de México y en Coahuila. Inclusive vamos a ir con sus propios candidatos. Y por supuesto que a México le conviene una alianza opositora que pueda congregar, que pueda sumar las fuerzas sociales y de otros partidos y los ejes que sean los dos partidos históricos del país. Entonces hay un interés que creo que va a ser más fuerte que cualquier otro incentivo para dividir esto que nos ha costado mucho trabajo unir. Pero no solamente esto. En esta ocasión el acuerdo no solamente fue suscrito por los presidentes de los partidos, sino que ya fue ratificado por los dos consejos. Por el Consejo Nacional del PAN, en donde se integra por los 400 liderazgos más importantes del PAN, y por el Consejo del PRI. Entonces ya tenemos dos resoluciones de los partidos que avalan los principales liderazgos de cada uno de los partidos. Entonces este es un acuerdo entre partidos avalado por los consejos de los partidos y en donde claramente el acuerdo es el que tú dices. Es decir, se registran los candidatos del PRI para el Edomex y para Coahuila. Y en el caso de la elección presidencial y de la Ciudad de México, el PAN tendrá la mano para hacer el registro del candidato, le decimos siglar, pero en castellano sencillo es registro, y establece las reglas el PAN y podrá invitar a candidatos o precandidatos de otros partidos, inclusive la sociedad civil, dentro de ese proceso. Pero el PAN conduce el proceso, establece las reglas, y finalmente el candidato de la alianza para la presidencia de la República tendrá que ser panista. Esto deja fuera, por ejemplo, a quienes han levantado la mano en el PRI, como puede ser Enrique de la Madrid, y quien no la ha levantado, pero ahí estuvo hoy presente, que yo creo que sería un gran candidato José Ángel Gurría. Mira, si ellos desean participar dentro del proceso que va a organizar el Partido Acción Nacional, bienvenidos, y así lo dijo el día de hoy Marco Cortés. Así fue como lo resolvió el Consejo del PAN y el Consejo del PRI. Son, digamos, procesos abiertos que pueden inscribirse aspirantes de otros partidos, inclusive de la sociedad civil, bajo las reglas y el diseño del proceso, estará a cargo y bajo la responsabilidad del PAN, y tendrá que ser un proceso democrático. Todavía no se ha decidido exactamente cuál va a ser el proceso, pero ciertamente tendría que ser un proceso transparente, un proceso lógico, que por una parte le dé fuerza al candidato, y por la otra parte sea un proceso ordenado, y un proceso donde esté, digamos, blindado para cualquier intervención externa. Le hace morena el gobierno, qué sé yo, porque pueden intentar, digamos, conspirar en contra de un proceso como el que está queriendo llevar a cabo el PAN. Entonces, estamos ya muy armados desde el punto de vista de nuestros dos consejos. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo para el 23, hay un acuerdo para el 24. Estamos muy contentos porque esto va a ser el eje del polo opositor de esta gran alianza para poder enfrentar las elecciones del 23 y del 24. Sé, Santiago, que también la alianza abarca los temas legislativos. ¿Es así? Así es. Desde hoy y bajo las siguientes reglas que también son muy importantes. En primer lugar, vamos a buscar en todos los temas fundamentales que sea una decisión de la alianza y que de esa manera traduzcamos nuestra votación, sea a favor o en contra, en las dos cámaras. Pero también, si hubiese algún desacuerdo, vamos a tratar de acordarlo. Es decir, vamos a estar en pleno acuerdo, sea para ir juntos o para ir separados. Y hay una regla adicional que es fundamental. Cualquiera de los tres partidos puede ejercer un veto en cualquiera de las materias. Es decir, se pone un tema a discusión en el Congreso, no hay acuerdo, y entonces el propio, basta que un partido diga, sacamos al tema y entonces habrá, digamos, un acuerdo respecto de ese tema vetado por alguno de los tres partidos. Ahora, Santiago, yo sé que tú estás puesto, ¿me lo puedes decir si estás puesto para ser el candidato de esta alianza para la presidencia? Puesto, decidido, listo, Joaquín. En el momento que las reglas establezcan el registro, espero ser el primero en registrarme. Estoy muy entusiasmado. Además, muy entusiasmado ir como candidato de la alianza va por México y muy entusiasmado de ser el primer presidente que instale un gobierno de coalición, de coalición plural, y que además ese gobierno tenga una coalición legislativa. Es algo inédito. Nunca ha sucedido en México. Es la primera vez en la historia política del país que va a haber un gobierno de coalición que abarque el proceso legislativo, que es clarísimo. Hay que reconstruir este país, hay que reunificarlo, hay que reordenar el primer tema, que es el tema de la seguridad, hay que reincentrar a México en el mundo, que esa confianza de la comunidad internacional regrese a México y realmente cambiar el rumbo al país. Estoy muy entusiasmado, muy contento de lo que sucedió el día de hoy, que a mí me ha tocado, junto con otros muchos panistas, periodistas y perreristas, pues ser constructor, ir poniendo los tariques de lo que hoy finalmente se dio a conocer. Tú ya fuiste precandidato en 2005 y no llegaste. ¿Se aprende de querer ser y no ser? Sí, mira, se aprende más de las derrotas, Joaquín, es mi experiencia, que de las victorias. Y una derrota puede ser el comienzo de una victoria. Y por otra parte, una victoria puede ser el comienzo de una derrota. Y todos estos años, pues, son años de experiencia. Son años que me han permitido conocer de mucho mejor manera al país, a sus problemas, a las soluciones de sus problemas. Y hay una idea muy clara de lo que yo quiero hacer con un gobierno de coalición. Entonces, sí he aprendido de muchos errores que uno va cometiendo en el camino, se tropieza, se cae, pero aquí estoy. Y estoy muy contento de que esto llegue, pues, en esta etapa de la vida que cuento con salud, con experiencia, con el apoyo de mi familia. Es bueno, más difícil, Joaquín. Porque no es sencillo entrar a una carrera presidencial con este grado de polarización y, sobre todo, pues, con un gobierno que vea la posición como enemigo, no como adversario, como enemigos, no sé. Ahora, ¿tienes claro que al día de hoy es imposible vencer al candidato o candidata de López Obrador o de Morena y su alianza, no? Pues, mira, no, no lo tengo claro y te voy a decir por qué. En la elección federal pasada, que es la del año 2021, cuando, por cierto, el presidente estaba en los 65 puntos de popularidad, la oposición ganó. ¿Por qué lo digo? Porque la oposición, como oposición, obtuvo 23 millones de votos contra 21 de la alianza de Morena. Y si medimos alianzas, las dos alianzas, la alianza va por México y la de Morena, estuvimos a un poco menos de un millón de votos de distancia. Pero, además, digamos, en ese cenit, en esa parte, digamos, en las circunstancias más favorables que tenía el presidente de la República, perdió la Ciudad de México y más que la Ciudad de México, el Valle Metropolitano y ganamos muchos centros urbanos a lo largo y a lo ancho del país. Pero los votos, los votos federales del 21, ahí están. Entonces, lo que tenemos que hacer es reafirmar ese triunfo que tuvimos con la oposición, agregar a toda la oposición, sumarla y tener los mejores candidatos en los distritos, en las gubernaturas que van a estar en juego y tener ya una fuerza de competitividad para poder ganarle al régimen de López Obrador. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo te mando un saludo. Gracias, Santiago, por contestarme. Al contrario, Joaquín, te mando un abrazo con agradecimiento. Gracias. Gracias a ti, Santiago, querido presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.